Apoyo que tenemos que hacer con lo que los votos de los ciudadanos nos han dado, tranquilidad, convivencia, gobernabilidad y sobre todo políticas progresistas. A los ciudadanos no se les puede decir que votan mal y que tienen que volver a votar. Así que hay que hacer un trabajo que el Partido Socialista sabe hacer siempre, desde la legitimidad, desde la constitucionalidad y leyendo muy bien cuáles son los momentos históricos de este país.